Bienvenidos exploradores a la parte 2 y la continuación donde lo dejamos en la ruta megalítica de las pinturas rupestres, porque Teruel existe y estamos encabezonados en que lo comprueben por ustedes mismos. Si no visteis las pinturas rupestres os remito al vídeo anterior porque vais a alucinar, ¿sabes? Por lo menos con lo otro que no son pinturas rupestres y con los ramalazos de radiación. ¿Cómo va el objetivo de la cámara, loco? Desde luego que las formaciones estas son para estudiarlas, ¿sabes? Aquí tengo para otro día más de exploración a pie tranquilamente. Lo dejaremos en la libreta de... El hombre propone, Dios dispone. Nunca había venido aquí, pero he de reconocer que es el paseo megalítico más chulo y no muy largo, la verdad, que he visto en lo que llevo. Por lo menos tenían caminito ya preparado, ¿sabes? O sea, aquí hay buen rollo... Bueno, está todo junto, quiero decir. Tienen para entretenerte, ¿sabes? Y esto concretamente se llama Don Arque, que está en los pinares de Rodeno, al ladito de Albaratín. Un sitio chulísimo y una comida estupenda, a un módico precio. Como te pongas a inspeccionar rocas, como yo te pierdes, vamos, o sea. Como diría Terminator, volveré. Ahora que ya sabemos lo que hay, volveré. La verdad que la zona esta, en concreto, es de las zonas que me gustaría a mí recorrer con la cámara de 360 grados, escaneando cada recoveco y cada historia, o sea, es erosiva, porque aquí tienes tela. Descando todo estupendido. y ahí a mi izquierda pueden ver las típicas piedras que se quedan así apoyadas mágicamente y más adelante ya puedo ver la segunda zona megalítica con pinturas rupestres no me dirán que no pintorezco el sitio megalítico señores en esta parte es donde me callo y dejo que vayan buscando las grietas las juntas y las historias megalíticas que hay aquí detrás en la roca anterior sí que se veían las vacas pero ahora en esta el tío del arco no lo he encontrado si lo encontráis me dice dónde está porque yo no lo he visto la piedra esta parece en piezas de lejos soldadas buen sitio para tener pinturas rupestres claro que sí yo con estos lugares lo que alucino es que para haberse erosionado lo bien que encaja todo sabes todo bien encajado con todo que se hace una mole que alucina y venga con la radiación no falla nada no a la que te acercas una y ahora ya vamos directos al final de la ruta al pie del cañón van a flipar con las vistas sumerjanse en este paseo virtual megalítico por cortesía de megalítica explorers solo en los mejores canales de youtube espíritu aventurero activado y aquí estamos al final de la ruta un mirador privilegiado deléitense con este paraje natural entre comillas de la españa vaciada y de la última tecnología expeditiva aseguro señores es una gozada tener un coche de google pincha en un palo con el google street view este de bolsillo como la gozo señores espero que disfruten tanto como yo grabándolo e incluso editándolo para ustedes señores que es donde diréis que coño haces ahora lo veréis que vamos a tomar unas tomas en el pie del cañón Nightbot Z10 hasta el límite vamos a ver que tal se comporta sobre esta mole rocosa en inclinación importante vamos a comprobarlo a ver si lo emboleamos barranco abajo esto sube lo que le eches, es un maquinón no le he pasado ni un trapo en 2000 kilómetros que ya se va a ganar los últimos metros mejor no arriesgar sabes que luego hay que volver andando si no menudo paseito son tiempos épicos y aquí tienen panorámicas épicas como para resbalarse provincia de Aragón señores no lo olviden altamente recomendada donde el cielo es azul y las nubes aún con forman aún mantienen su forma más o menos normal el calor de España digamos que pararía un poco más para abajo unos 100 kilómetros o 150 kilómetros más para abajo 25 kilitos de rueda bueno señores vamos a hacer la ruta de vuelta algo más dinámica siéntese, póngase cómodo y disfrute del paseo ¡Gracias! ¡Gracias! La Cámara de la Cámara Ahora, yo no sé, señores, esos días si estaban de prácticas o que los militares, pero madre mía, venga a pasar avioncitos por aquí, por allá, de estos de carga, ¿sabes?, de los tochos y volando abajo. La nave nodriza, macho. Los militares, vienen los militares a por nosotros. Operación de Felipe Escape. Y en el hotel en Albarracín flipan en el balcón hacia mí, un avión de esos hacia mí, volando abajo, por encima de medio del pueblo de Albarracín y directo hacia mi balcón, ¿sabes? Madre mía, un espectáculo, ¿sabes?, de saluditos. Pero son más los que están con nosotros que los que andan con ellos. No lo olviden nunca. Incursiones megalíticas en un inóspito. Madre mía, un espectáculo. Que los árboles nos impidan ver el bosque de rocas artificiales aquí. Madre mía, un espectáculo. Madre mía, un espectáculo. No te vamos a hacer sus desayotas. Adiós Horseiches Madre mía, un espectáculo. Ja, si te crees que se hable millones de perad青ami, Porque solo los que se atreven ganan, a por ellos que son pocos y cobardes. Hasta la victoria final por la senda angosta. Vamos, las típicas piedras que te encuentras por ahí por la calle andando. Es alucinante este lugar. Bueno señores, marchémonos de este antro demoníaco. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Incursión cumplida. ¡Buen trabajo! Me encanta que los planes salgan bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Bueno señores, me queda pendiente por hacer a pie escaneado, bien escaneado este sitio, pero bueno, así para futuras expediciones ya sé dónde ir. Música Espero que hayan disfrutado del paseo y nos vamos a ir despidiendo señores. Hasta el próximo vídeo. Más incursiones megalíticas en Megalytic Explorers. Música Y van a saber lo que es sacar el FUA. Música Bueno señores, ahora sí que sí nos despedimos con esta última toma, todo camino. Porque todo lo puedes con FEC y con el Nikon Z también. Hasta la próxima expedición exploradores. Música 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 Música